Hola que tal, se nombra de aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duelings Esta vez quería continuar con los farmeos que había dejado pendiente Los cuales son Bastion, Jaiden y Aster Y los haré en ese orden ya que creo que Bastion tiene algunas cartas más importantes Y bueno, uno de mis suscriptores quería también un farmeo de Jaiden Así que ese será el segundo y por último será Aster Y bueno, para Bastion en esta ocasión, Bastion de nivel 40 Necesitaremos nada más los hermanos Paradoja Y su habilidad de constructor de laberinto Como saben, para eso tenemos que farmear usando a los hermanos Paradoja Para poder sacar su habilidad de constructor de laberinto Pero una vez que lo tenemos, lo único que haremos es convocar nuestro laberinto Y listo, ya ganamos Lo demás son puras cartas para robar, si se fijan Y por supuesto, el combo final En este caso yo estoy usando al vasallo con doble ataque unido Si ustedes no tienen vasallo con doble ataque unido Simplemente usen pirañas con Ririoko y don del mártir También vamos a necesitar una carta para negarle su carta de trampa de cilindros mágicos En este caso yo estoy usando flechete y hechizo Pero ustedes pueden usar también disruptor de trampa Ya que lo va a activar en la fase de batalla Así que disruptor de trampa también funciona muy bien O cualquier carta que le niegue su carta de trampa No hay problema por ello Y bueno, también estoy usando un monstruo de fusión Pueden también usar un monstruo de ritual El que ustedes quieran, siempre y cuando supere los 2000 de ataque ¿Por qué? Para que nuestro muro usando escudo de espada tenga 3000 de ataque Y nuestro monstruo de 2000 de ataque Ya con eso superemos los 5000 Por supuesto si estás usando pirañas y Ririoko con don del mártir Nada más necesitas un monstruo de 2800 de ataque Que precisamente también cumple el dragón del trueno O cualquier ritual de 2800 Y listo Y bueno, como dije las demás cartas solamente son para robar Y listo Bastián no tiene ninguna complicación Así que vámonos contra nivel 40 A ver qué tal nos va Espero ganarle cuando a él le queden como unas 9 cartas más o menos Ya que nuestro deck es puro robar, robar, robar Ahora este deck asegura 7700 me parece Lo que significa que solamente vamos a estar 3 cartas brillantes Y lo bueno es que las jarras de las codicias son del cambio de cartas Y las podemos hacer brillantes Así que es prácticamente seguro que tenemos 3 cartas brillantes Y en caso de que no tengas o no las puedas hacer brillantes Puedes tú poner cualquier carta Incluso te puedes reducir tus puntos de vida Simplemente para asegurarte unos 500 puntos extra Al quedarte con menos de 1000 puntos de vida Y listo, ya tienes tus 8000 Así que sí, como dije Convocamos a nuestro laberinto Y SDG Tenemos el farmeo asegurado Aquí dejamos que pase todo Le voy a poner que no al botón Simplemente para que no me esté molestando el prompt Activamos nuestra jarra de codicia Nuestro turno, no hay problema Tenemos una carta de combo final Así que voy a activar buena administración Regreso la carta de combo final Vamos a poner estas dos boca abajo Y seguimos acelerando el deck Como digo, él no tiene absolutamente nada Así que vamos a seguir robando Robamos Ups, aquí debería haber activado el dragón del trueno Ni modo, tendría que regresar un dragón del trueno Y ahora sí, uso el efecto del dragón del trueno Para sacar dos Y así acelerar mucho más el deck También incluso podrían poner una carta Para salvar a un monstruo Simplemente como poner un torbellino de Takwa Por ejemplo Salgan a este monstruo Y luego ya convocan a su dragón del trueno Y ya con eso ganan 300 puntos también Y listo, ya son 8000 seguros Aquí voy a agarrar una carta para robar La otra es de combo final Así que la voy a tirar hasta abajo Perfecto, seguimos Otra carta de combo final Están saliendo casi todas las cartas de combo final Perfecto, buena admin Él está acelerando también su deck Ya sacó dos de sus búsquedas de fósiles Quería terminar justamente cuando le quedaran nueve Pero aceleró demasiado su deck Vamos a activar buena admin Probamos unas cuantas cartas Regresamos Y ya tenemos tres cartas para robar Y ya con eso ya es GG Vamos a poner automático Bueno, vamos a ponerles que sí, mejor Activar las tres en el siguiente turno Boom Boom Ya con eso me quedo con uno Que es precisamente lo que voy a robar en el siguiente turno Y listo Convoca a su monstruo más poderoso Que nada más tiene dos mil sin ataque No hay problema Ponemos a nuestro laberinto en modo ataque Escudo y espada Ahora tenemos tres mil de ataque Ponemos a nuestro vasallo Con el pasaje Digamos polimerización Como dije Nada más es para puntos extra Ya que una fusión O ritual Nos da 500 puntos Así que sí Es muy bueno ponerlo Y ahora sí Ataque unido Según ataque unido Y digo Es muy difícil que tenga ahorita cilindros Pero De todas maneras Tengo mis flechas de hechizo Se activan Y ahora sí Ya es GG Farme exitoso Como dije Nada más necesitan Tres cartas brillantes Y ya con eso Si quieren Pueden sacrificar un monstruo Para convocar Un monstruo de sacrificio Ya con eso Tienen 300 extra O pueden poner Las que sean Cartas brillantes No importa Que no sean para robar Vamos a ver Cuánto nos da Bueno 9500 Pero ahorita es porque está El Bueno Pero a ver Victoria De duelo 2000 Sin daño Es obvio Que vamos a tener sin daño Ya que desde un principio Tenemos a nuestro muro 2500 Cartas al límite 3000 Victoria Solo por daño de efecto Estos si usan al vasallo Si no usan al vasallo Necesitarán más puntos Así que Ahí cuidado Ya con esto Ya con esto Vasallo Ya nos da 4000 Daño Por el daño Son otros 3000 Son 7000 Luego son La fusión Son 500 extra 7500 Y magia y trampa Por supuesto 7700 Así que si Solamente son 3 cartas brillantes Y tenemos Todo Pero bueno Eso sería todo Por este video Muchas gracias por verlo Recuerden darle like si les gustó Y no olviden suscribirse al canal Así como compartir el video Ya que si a ustedes les gustó Puede que sus amigos también les guste Nos vemos en la próxima Bye Bye